Terminamos de servir la polita Bueno muchachos, bienvenidos a Ruelo El séptimo programa ya Bienvenidos Hoy tenemos un elenco, una chimba Tenemos al Sebas de Flowlife Tenemos al Chino Tenemos un host diferente Un host de Jamaica El Momo Calde Primera vez Reemplazándonos a Ramoncito Muchas gracias Momo por hacernos esta Sabra de caridad Y tenemos un invitado por segunda vez Por fuera de Medellín En nuestro séptimo programa El anterior fue Jimmy Leyenda de Bogotá Leyenda de Bogotá Y ahora tenemos una leyenda Porque esto es otra leyenda De la costa Si lo creo Barranquillero Pini, bienvenido al programa Y no se le va a Barranquillero De la costa De la costa Es un ícono de la costa Y para mí de los mejores riders colombianos Si lo creo Pini, muchas gracias Bienvenido Acercate un poquito al micrófono Cuéntamelo todo Pini, muchas gracias por venir al programa Yo creo que Es un invitado diferente Un invitado de otra raza Porque bueno, ya tenemos Teníamos al Rolo A Jimmy Y ya tenemos un costeño Otra perspectiva De otra parte De Colombia Ya sabes que cada persona Es una persona diferente Pini Bueno, te vamos a contextualizar ahí Como por encima No vas a omitir nada Aquí vamos a hablar Todo a partir del BMX Pero También vienen siendo Como las vivencias A partir de este Lo que has vivido Con la bicicleta Como la conseguiste Con qué personas parchaste Que has viajado Todo Pues vamos a tratar De abarcar todo Pero Es lo que vaya fluyendo ¿Listo? Y a partir de eso Entonces vamos a comenzar Como ¿Cuál fue tu Tu primer perspectiva Con el BMX? ¿Cómo lo conociste La primera vez? ¿Cómo lo viste Por primera vez? ¿Cómo lo vi? Acércate un poquito Estaba Por la casa Por la casa Había un hospital Donde Eso ahora mismo Está asusta Ese hospital En Quilla En Quilla Había un hospital Y enfrente Había como Unos muritos Como No tan altos Y yo una vez Iba a comprar Ahí vendían Como unos perros Recuerdo Acércate al micrófono Por favor De frente Por favor Para que se une mejor Ahí fue Ahí fue Eso Bueno Estaba yendo A comprar Como un perro Y vi a la gente Montando En un murito Bajándose En un murito Como en 180 Pero que eran Pelados Con bicicletas De BMX Ya BMX O sea No es que eran Tan de BMX Pero si Las usaban Para eso Eran de cross Por lo menos Pues lo que uno Le puede decir Una cicla De cross Una rim 20 Y ahí fue como Uy esto está como bacán Eso se ve chimba Eso se ve chimba ¿Cuánto fue Una bici que me había dado Que recuerdo Que había sido De mi hermana Y eso pasó A mis manos Y le empezaba A cubrir Para leer Así que Que a montar Que a darle Como a volar Muritos Así ya Después de haber visto O sea Cogiste la cicla De tu hermana De parche Sí Ah bien 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 Era de mi hermana Y después pasó Semilla Sí Pero pues Era por lo menos Digna De no ser Por lo menos De la Barbie Porque la de la hermana Fijo era de la Barbie No era de la Barbie No era de la Barbie Pero entonces Usted empezó a salir Como a andar Esa bici así solo O con parceros Por ahí del barrio O con los Con los que vio Como montando Ya MX Yo no recuerdo A quien vi Montando ese día Ahí en ese En ese spotcito Ahí no recuerdo A quien Pero Por mi casa Siempre había gente Así como que En la cuadra Siempre hay uno Que también quiere Hacer la misma Vaina que uno hace Que también quiere Montar Y también quiere Andar en la misma Cinta Y es bacano Y si Siempre había gente Por ahí por el barrio Así como montando Y pues Comenzamos Comenzamos a salir Varios Y empecé yo a ver Como Como el BMX Como ya Ya que la gente Así Si le tramaba El BMX También vi A Busqué Lo busqué En YouTube Y había visto Un balde Empezó a ver los videos Claro A meterse a YouTube BMX En la costa BMX Barranquilla Y recuerdo que Sale un balde Que Que se bajaba Unas escaleras Ferrer Se echó esas escaleras En Barranquilla Que son como En una iglesia Y Yo vi esas escaleras Y veo ese video De ese transescente Y yo Cuando voy a hacer eso Yo quiero hacer eso También Quiero saber Que se siente Que se siente Ah que chimba ¿Quién era General Ryder? General Ryder Se llama Jairo Vargas Está activo Está activo El montando Se partió el brazo Bueno como que Se partió el codo Y pues ya no monta Igual que antes Pero A veces llega Tengo rato Que la última vez Que lo vi Fue hace un par de meses Y no estaba montando Pero me imagino Que querrá montar En algún momento Pero si se hacía uno Que lo jugó El Rey Que los 3 ¿Y cuántos años Tenía el parcero? ¿O tiene? Pues ahora no sé Cuánto tendrá Como 33 ¿Al Al Al mío o qué? Yo me escucho Pues yo los escucho Muy duro Ustedes no me escuchan Muy duro No pero Es como para escuchar Un poco más a Pini Que no tiene El micrófono muy pegado Si ya que hicimos La pausa Pini sabe que Tiene que darle Al micrófono Ya no puede Hablar así Porque pilla Que cuando se se mueve así Y hace así Se pierde Usted escucha Como si pilla Yo lo escucho igual No Si no es que sabes Que tienes que hablar así Mirando así A partir del micrófono Tiene que hablarle Directamente al micrófono O sea Si quiere ver al rolo Tiene que hablarle al micrófono Y siempre Observando el micrófono Pero si Momo le subiste Como un hijo de puta Mucho Todavía Yo estoy restallado A mí Me mejoró Melo Aunque podría subirle Un poquito más Al mío Puede ser Pero hablar Va a ser A ver Yo me escucho también Un poquito Bueno Yo también me siento bien Yo me siento bien Yo también ya me estabilice Sí, bien, bien, bien Bueno ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? Ey, ey, ey Pini Porque pues Antes de continuar Tan nervioso con Orrea No, pero normal Me extrañas Me voy soltando Me voy soltando Me extraña Incluso, bueno Por ejemplo A mí todavía me pasa Que cómo es empezar Y ya Claro Si nos tienen que entender Porque donde estamos Es en un proceso No, no, no Eso se edita Obvio Bueno Pini Entonces estábamos hablando Del parcero que es Jairo Jairo Vargas Jairo Vargas Y ese marica Que era ya un marica grande O era de la misma de tuya No, no Ya tenía Podría tener Y entonces usted salía Con ese marica No, no Yo lo comencé a ver en videos Y después vi que Llegaban a spot Había un spot que llegaba mucho Que era en Como ya Ya afuera de Barranquilla En Soledad Y Ahí ponían rampas Y eso Yo llegaba Yo llegaba una vez de noche Así Y vi a todo el mundo montando Ahí O sea Si había escena Todo el mundo es Por ahí cuántas personas No Una cantidad Sí, muchos Por ahí uno Más de 20 En el 2008 Sí Más de 20 Más de 20 Ay, marica, montón En Soledad Sí, en Soledad ¿Eso es pequeño allá o qué? Soledad como Itagüí Algo así Pequeñito Ah, bueno Sí, pues 20 Bien, buen número Es al ladito de Barranquilla ¿Y era dir O era calle? No, esos maricas hacían de todo Sí, allá había todo Sí, se le daban el dir Al parque En Quilla no había ningún skate Bueno, a parque no A la calle Pero a la calle Sí le daban duro Pero sí había Pero dir y calle Sí, se Conozco viejas Viejas escuelas De allá de Barranquilla Que son Redirteros El Fergio Sí, sí El Fergio Ese marica Recuerdo yo Que yo he llegado A la pista Y yo todo niño Así me veía Y ahí que Que es muy menor Ahorita Ese marica Es una figura ¿Y saben de quién es El Barranquillo? Nada, nada El Barranquillo Ah Tenía una cicla roja, ¿no? Suiza Ya sé cuál Ya sé cuál Que tiene una hija Suiza Suiza Ya sé cuál es el socito Ah, ¿cómo así? Esa marica Como había una pista Ah, el Fergio Ya, 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 ya Ya, ya, ya Sí, esa marica Parchaba mucho acá también Claro, no Un saludo para Conorraque Sí, la rebuena Para esa marica No, con esa marica Parchamos mucho, ¿no? Pero, entonces A usted le tocaba Ese casualidad Para poder ver Como una escena En Barranquilla Que había, ¿o qué? Pues, ¿y qué? ¿Cuántos años tenía En ese momento usted? Como 11 años 12 años Y no había nada En Barranquilla No, no había nada O sea, que usted empezó O sea, legalmente, pues Que usted diga ¿Yo empecé a qué edad? O que yo le dijera Como que aquí Estoy montando Sí, sí Que usted diga Yo ya soy biker Como Como en el 2010 ¿Y qué? 11, 12 años Por ahí como 13 ¿Cuántos? 12 más 1 12 más 1 Soledad 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 Ay, güey, puta En plenos programas Ay, güey O es que 12 más 1 Bueno, 12 más 1 O 14 menos 1 Bueno, y entonces Esa moral De seguir montando Allá en Quilla ¿Por qué, marica? Eso es todo solo Y usted con 13 años No, solo ¿Si había escena? Solo Sí Bastante Pues, pero Ustedes decían que eran de Soledad Que es, digamos, un municipio Como afuera O al lado de Barranquilla Pero en Barranquilla Como tal que Si había escena también Pues en Soledad Habían 20 en Barranquilla Pues Sino que como todo O sea Pues para mí Eso es como lo mismo O sea Como es la misma Sí O sea, lo mismo aquí También como Bello y Tagui Pues, o sea Son diferentes Pero es la misma Marica A la final Un breve Y uno Uno juntaba Todos Y podían salir Más de 100 Sí Salían más de 100 Y se podía hacer un evento Y eso era toda la calle llena Pero allá que lo que más fortalece La calle La calle Allá los Esos maricas Unos callejeros Esos maricas Para jalar están solos Los costeños Es que Antes Estaba como esa costumbre De que Si quieres aprender A hacer cosas más altas Tienes que Tener un potro Mucho más alto Entonces La gente llegaba Como un spot Por donde pasaba Un arroyo de hecho Y eso lo canalizaron Había un muro Que era como así Como de subida Entonces La gente iba como Empezaba por aquí Y después decían Como que bueno Voy a volar por acá Y voy subiendo Por eso es que La gente en Barranquilla Tiene un potro Ni el hijo de puta Es una costumbre Es como lo primero Lo primero que vas a hacer Antes de empezar a montar Tienes que tener Un buen bonito Para Sí Lo tenían como Una regla Una regla Y venga ¿Y la bicicleta qué? ¿Cómo fue Trascendiendo esa bicicleta? La de la hermanita Porque Ya empezaste Empezaste a montar Y me imagino Que ya tenías un nivel Y no creo que sea Con la de la hermanita No, no, no Bueno ¿Cómo fue Conseguir la primer bicicleta? ¿O cómo la armaste? ¿Cómo empezó ahí? Pues había Hay una tienda En Barranquilla Que se llama Simón Ahí Ahí la gente llegaba Y era como que Era ahí donde todo el mundo Conseguía las piezas Para BMX No había No hay ningún lado Donde las puedas conseguir Ni tampoco las iba a pedir Pero era un BMX shop ¿O era una tienda de bicicletas? Era una tienda de bicicletas Pero tenía Sí, aquí era Antes de allí no Antes se movía mucho allí Y Pues ahí comencé como Del colegio Comenzé a ahorrar Como para Para empezar a armar la bicicleta Igual también le pedía dinero A mis papás Ya como que Quiero esto Quiero esto Los cuches lo apoyaban también Sí, sí Ah, bueno Entonces De ahí ya De ahí surge todo Como que quiero montar Mi Fue armando la bicicleta Fue armando la bicicleta Fue armando la bicicleta Volvera Sí, se fue armando la bici así Mucha gente también Llegaba ahí Entonces Como que uno conocía a la gente Ahí mismo Empezaba a ver como ¿En el bike shop? Sí, sí O sea, llegaba mucha gente ¿Cómo llamaba? Porque era la única tienda Marica Ciclo Simón Ciclo Simón Pero llega mucha gente Todo el día Todos los días Y todavía existe Sí, todavía existe Y también Pero no Creo que ya no manejan BMX Sí, eso Seguro que tienen cosas Pero no especializadas Aquí era antes así No, pues Por ejemplo Que tiendas Uno conseguía Parte de BMX A mí me tocaba A mí me tocaba A mí me tocaba Perdón, perdón Qué pena A mí me tocaba Por ejemplo Irme para el centro A conseguir Cualquier maricada Que me sirviera Para hacer BMX Yo me acuerdo Que una vez conseguí Unas bielas de seguridad Una Z Pero esa mierda Era más pesada Que ni fue Y ya después Después que uno Conoció el medio Y el medio Armó tienda Pero no había Como una tienda Así como específica No, no, no Y todavía Pues estar al medio Y la de Juan Pues físicas Físicas Porque no hay otras Bueno, me tiras Que siempre Yo creo que Hay una tienda Ah, sí Yo creo que No solamente BMX Pero también Tiene Otras partes De bicicleta Bro ¿Cómo se le empezó A pegar Pues Como a la escena De allá? O sea Estabas diciendo Como que los viste De ti Toda la vuelta Pero entonces ¿Qué? ¿Empezó a llegar ahí? ¿O cuál fue El primer parcero Así como Biker que tuvo Que como que Lo metió en la película Conocer los skatepars ¿Sí me entiendes? O sea Que fue la primera crew Bro Como que Bueno, ya tengo la bici Mela ¿Sí o qué? Ya estoy en película Montando BMX Bueno, con quién ando ¿Cuál es el parche? ¿Cuál es el parche? ¿Cuál es el parche? ¿Cuál es el parche? Había un vale Que vivía por la casa Como a una Como a cuadra y media ¿Cómo se llama el vale? Carlos Carlos Parrio Parra ¿Y qué? ¿Activo o qué? Ese marica le decían El pichu ¿El qué? El pichu El pichu El pichu Esos apóstoles Más charros Ese es un personaje Ahí en Barranquilla Pues los que son bikers De hace un par de años Como de hace diez años Si recuerdan a Lo recuerdan Y yo vio el ballet Todavía monte Mira figura Sí Pero personaje Sí Le gustaba así como Por allá hay muchos personajes Hay muchos personajes Son encintados Con los bikers O sea, como que Quiero ser como este Cineas o por allá Se ve mucho Pues cuando usted menos piensa Lo agrego Es que Antonio Del pacífico Unas cuentas todas raras En la película En la propia película Me extraña Pero bien pues Cada quien con su cinta Por eso se llama freestyle ¿Conoció ese pana Que entonces como que empezó A llegar a los spots O qué? Sí Empezamos a llegar Como Ya él tenía como Como le gustaba más la calle Andaba más en la calle Y yo casi no Pues cuando estaba más niño No salía mucho O sea, no conocía Sino de mi casa A la esquina Y con ese marica Ya había Pues ya había andado Más que No, que loco nuevo Filipe, yo tengo una pregunta Entonces en ese momento Entre los Entre los 11 y los 13 años ¿Vos dónde montabas? Ahí en la casa afuerita Como a la vuelta Ahí montabas Dos años completos Sí, sé Uf Pero ¿Por qué? ¿Pero porque estaba muy chinga? Sí, porque también estaba muy chinga Obvio No, y no me dejaban ir Así que a lejos Y el parcero que abrió los ojos Total El parcero te sacó ¿12, 13 años o qué? Sí, sé Es que este marica empezó Muy peladito también Parece muy pequeño, weón Pues no No Para andar en una ciudad A los 11 años Pues Y que Sea como si nada Sí, claro Pues Antes es raro El cucho El cucho que lo dejé a uno Es muy liberal, la verdad Porque se ve Y vas a montar BMX Pero no es como Bueno, vayan en alto terreno Vayan a matar O vayan a entrenar Fútbol En un lugar específico Con un profesor O algo así Sino que Ah no, va a ir a andar En una cicla Por ahí a hacer paradas Sí O allá A hacer locuras Sí, porque son locuras Verdad ¿Qué te decían los cuchos? Pues Pues al principio No le gustaba la idea ¿Por qué? ¿Porque era peligroso o qué? Sí Porque Ajá Porque me podía pasar algo A lo de siempre Pero Uno así de niño Es todo como Ah, yo lo quiero hacer Todo loquito Sí, no Y lo que le gusta A uno le gusta Y eso no se lo quita a nadie A uno hasta que Hasta que Y uno se monta en la cinta Se monta en la película Y Empieza a montar Melo ¿Y el Pichu? ¿Y el Pichu? ¿Y el Pichu a dónde te llevó? Me llevó a un spot Que es la plaza En la catedral Había Ese era el spot Pues todavía existe Tiene unas escaleras Que van como De un lado comienzan De tres Van a siete Y ya Y después llegan como hasta Diecisiete más o menos ¿Y ese se convierte en spot? Sí O sea Ahí era como Quiero tirarme cosas más grandes O sea No solo quiero Hacerle el truco Sino hacerlo en un lado más grande Y como ese spot Va así de subida Uno va empezando Así como Me tiro siete Después me tiro nueve ¿Sube el nivel cada vez más? Sí Como Como un spot Muy entrenadero Como para un callejero ¿No? Pues al final Claramente no Era entrenar Como tal Pero Mero aprendedero Subiendo el nivel Con el mismo spot Y con ese poco De pocos escenarios Que tenían Esos maricas Pegados de la calle No había ningún escenario No había ningún skate Para esa época Incluso ese no era un escenario Exacto Era como Como lo que hay Lo que hay Ahora es que tienen Ya un poco más de skate Sí o qué Sí, ahora hay un par de skate Para allá Y sí Sí son buenos Pero mucha Mucha escena Para no haber nada O sea Aparte de la calle Y que Pues de la calle Y de los deer Que al final Son como la gestión De los mismos riders Como que Mera Hacen nada más Hacen Para no haber un skate Grande Mucha Mucha gente Pues si decís Como 100 bikers Algo no real Sí, mucha gente Hacían parches Por ejemplo Y que el madrugón Los madrugones Salían a montar Como desde las 10 de la noche Hasta que amaneciera Y todos así Encintados Y a qué hora salían entonces Como ¿Cómo? A qué hora salían a montar Tipo 10 de la noche Hasta el otro día 12 horas Hasta las 5 o 6 de la mañana Conorre Aquí hubo un tiempo Que hicimos esa, ¿no? Y ponle Nocturna Sí, sí Sí, sí Hicimos varias Eso es vieja escuela Sí No, y ahí no faltaba El Boa No faltaba el Alex Pues sí, eso que todavía Van a los parches Pero allá no faltaban Montando duro Pues representando Representando Sí, todo Y los de Bello También que Nunca faltaban Dando la talla Durísimo Pero sí Aquí venían Esos parches también No sé por qué A mí no me tocaron A mí no me tocaron No, es que no había Ni nacido No, es que ese parche Era muy old school Sí, pero Pero Pues no es tan old school No, porque pues Yo no me siento Tan viejo Pero, pero sí Pero Pero bueno, bueno Sí, bueno Sigamos con el Pini No nos desviemos ¿Cuál era ¿Cuál era El A la final El tema? Como que Te acercaste a esta gente Empezaron a parchar Un montón Y Empezó a subir el nivel El pichulo sacó Yo quisiera Como preguntarle algo Y es que Pues yo desde acá Ya a esa edad Pues Ya había visibilidad En la escena de la costa Porque Al final Sí era Grande De pronto Los medios de comunicación En ese momento Eran más breves Entonces no había Más poco Pero Yo pienso que usted Como que Empezó A Como a surgir Muy rápido Como que empezó A aprender Muy rápido ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo fue? Porque sí me parece Que empezó a aparecer En la mirada De la gente Muy rápido Muy rápido Muy rápido Pues bueno Yo en ese tiempo Vi cuando usted Las publicó Como por primera vez Marica Una chinguita Haciendo té Luis Hay que mostrar Cualquier otro clipcito Por ahí Para que Contextualicemos ahí No sé Yo solo Solo quería montar Quería también Como salir Que Como ir a otras Otras ciudades De hecho Venir a Medellín Era como Todo el mundo Quería venir a Medellín O a Bogotá Como que Vaya donde están Los escapers Porque siempre llegaba Alguien de Bogotá O de Medellín A la costa Y montaban bastante Y uno es como Llega uno allá Y todo el mundo El que está empezando A montar allá Se va Y allá Porque pues Salen como de una rampa De una jota Obvio que es otra forma De aprendizaje Tienen al menos El deer El funk Y Viker ya viejo Que montan hace mucho tiempo Y allá era como ¿Quién te enseña? Te pone Te toca a ti Sí o sí Como sea Hacerlo Y es como un reto También que uno se pone Y Pues como te digo Quería salir De viaje Así como ir a eventos Pues ya como Comencé a ver Cómo la gente Montaba MX A otro nivel Así que Pues que salían De viaje Yo quería eso Entonces no sé Me lo propuse Así como que Voy a montar Es más Recuerdo hasta que Ni hacía las tareas En el colegio Pensando ¿Quién te monta? Clásico Clásico Sí un clásico Clásico Biker Representando Como era de una vez Venga y entonces ¿A qué edad Empezaste ya a salir Como a tener más Más trucos Más calle Más Pues a poder salir ya De la casa Con más liberal Como a los 14 Ya ahí sí salía así Con todo el parche Porque Enfrente de mi casa De hecho Donde vive mi abuelo Ahí como una lomita Entonces ahí llegaba Todo el mundo A montar Todo el mundo Era feliz Con esa loma Y llegaban 20 Viker Y yo Los tengo ahí Enfrente de mi casa Entonces ¿Cómo no voy a montar? Y comenzamos a hacer parches Hacer como Más integraciones Así Y Era como eso Como vamos a montar Vamos a meterle ganas Vamos a grabar Vamos a tomar fotos Entonces uno también Se emociona Y también quiere montar más Eso Es como un Como un empujoncito Para uno Claro La cena impulsa Cuando usted está con gente Con parceros Con gente Cuando la tiene ya Al lado de la casa Sí Más lo motiva Más lo motiva Y Varias veces hemos dicho Pues con personas Que han venido Como que Ah es que Esta marca me publicó Una fotito en Instagram Y eso motiva Claro Todo eso Todo eso No eso es una chimba No así Así Que compartan los videos Es melo Ha sido la foto Bueno y entonces Los primeros videitos ¿Cómo empezaste a grabar? ¿Cuándo te motivaste A empezar a los primeros videos? Porque uno siempre tiene como Esas ganas de hacer un videito Yo Una vez fui Estaba con un vale A mí me gustaba mucho Ir a Cartagena O sea Si podía Iba Y me devolvía Iba Salía del colegio Me iba para Cartagena Y me devolvía Igual Tampoco era muy caro En ese momento Y ahí había un vale Cuba ¿Saben cuál es Cuba? Si claro Y el marique le gustaba Al lugar le gusta todavía Toma fotos Hace videos Y tienen un crew Allá en Cartagena Se llama la IBC Industrial Bike Me imagino que también Lo conoce Sí, claro Ahí está Eso es algo legendario De Cartagena Entonces yo iba Mucho a Cartagena Y ese marique me decía Como que Vamos a hacer videito Vamos a grabar Porque te pillaba Que ya tenías un buen nivel Y que estaba montado En la cinta De que Si quería hacer BMX Y había Ya en ese momento Si había varios bikers Que sobresalían Que uno decía Que van Van a Van a salir Van a surgir Allá en Barranquilla No Yo hablo en general En Colombia En Colombia Entonces ya uno Ahí sí montaba Y veía los videos Y también quería hacer videos Y que la gente Se emocionara también Que Que quisiera Verlo a uno progresar ¿Y quiénes también Hacían videos Por allá El ¿Cómo es que se llama Ese marica El Alexander ¿Cuál Alexander? El ¿Cómo es que se llama? El que montaba Pa' tienda El que monta Pa' tienda Ah Henry 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 No sé si se llama Henry Alexander Algo así Sí sé Ah bueno Sí sé Henry Vale Da igual la misma cosa Ah bueno Ese marica Es mero icono De allá ¿no? Sí Vieja guardia también Sí Él también es del combo De Industrial Bad El Real Street Sí sé Por allá anda en Canadá De ese marica ¿En Canadá? En Canadá ¿Con cuánto lo coge él? No Ese marica que se veía Tan serio En Canadá Y cole Ajá me montaba en la cinta De que íbamos a grabar Y salieron cositas Empezaron a salir Así como Pues marcas Que querían ayudarlo A uno De Salió Mal Habito Sí Es que la primera vez Que yo conocí Este marica Este marica fue por el video De Mal Habito Que Chimba Mal Habito Estaba el momo Que hacían videos Muy chimbas Y se dieron Pues muy buenos videos Mucha gente muy teza Entonces Mal Habito Fue como el primero Que te digo Como ya como marca Como ella Ese fue el primer video Que Sí Como el primer video Así como Que se viera Que es de BMX Fue ese Sí pero yo lo recuerdo Porque pues en ese tiempo Yo también estaba Como en el furor De marica De ser el biker De bikers Pero cuando uno Pillaba a este marica Yo viste peladito Porque salió Luis Arias A publicarlo Yo tenía a Luis En las redes sociales Que no Que Fernandito Que yo no sé Que cuando vi el video De este marica Pero este marica Un culicado Como de 14 15 años Pero Pero un demonio Uy ni a un demonio De ese marica Ya hacía full caps Ya tiraba escaleras Ya tiraba Mero un montón de chingadas Sí lo creo Nunca estuve encintado Con Bruno Hoffman Sí Se vivía en ese tiempo Se veía Me parecía que montaba Muy bien Sí, sí, sí Mucho baile Mucho baile Mucha salsa O sea Sí veía full videos De Bruno Era como mi Mi cinta Pues cada biker Debe tener alguna cinta Y uno no Como que Como que se guía Por alguien Porque tampoco Oye la inspiración Sí Y sí Eso que hizo Me gustaba mucho Eso como que Los giros El wall Los emigrant Recuerdo Bro Empezó a viajar ¿Cómo empezó a salir? ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cuál fue el primer viaje? ¿Qué empezó a pasar? Porque pues Uno podría ser conocido Por redes sociales Pero en ese momento También todo el mundo Estaba viajando mucho ¿No? Era una temporada En la que había Como mucho En Colombia La gente estaba viajando Mucho en ese tiempo El primer viaje Que yo dije Así que Que fue BMX O sea Que fue Para BMX Fue la primera vez Que vino a Medellín Que me quedé En la casa De Luis Arias Luis Arias Fue el que me recibió Un saludo Para el Nari Y donde Tronky ¿Saben quién es? Darwin Álvarez No Sí El Darwin Claro Oiga Tronky Sí Así le dice Tronky Saludos Para el Darwin Y el Nari Son Esos dos Son de mero nivel Esos dos son un nivel El hijo de puta Pues Luis Arias Era de los más callejeros De Colombia De Colombia Pues era como El referente animal De acá Que tenía así Los blue jeans Botacampana El primer La primera persona Que yo veo Que hacía como Nose Bombards Bajándose muros Ves Nolibars Ese tipo de trucos Que eran tan Como tan nuevos En ese tiempo Esa marica Ya los tenía Más bien casaditos Y unos pecs todos altos Siempre se piro Saltaban las cosas altas Ganza Un ganza Costeño Ay ay Costeño Los costeños son así Les gusta montar Como la calle No sé No sé Si a ellos son muy animal Pues a la mayoría Les gusta así Oye es que la experiencia Muy callejera No había en skaper No había nada Montar en el muro Montar en la acera En la escalera Eso ya Andar como en la calle Así como Rodando por la ciudad O sea no como Quieto en un solo lado Pero chima Porque Le da como la esencia A la costa No pues La costa es callejera Sí pero pues La gente en la costa Monta muchas calles Ajá No y cada Cada lugar Cada región Tiene como su estilo No Inicia Medellín ¿Qué pasó pues? Llegó a Medallo ¿Y qué? ¿Cómo fue a encontrar La ciudad en la que ya vivía ahora? Háblenos de Raiders De Medallo La ciudad Uno vive en Barranquilla Pues en ese momento Pues ya Barranquilla Ha cambiado bastante Ha cambiado bastante Está más bonito Pero uno en ese momento Venía acá Y que metro Y que metro cable Y que Y uno como que corta No importa Las calles grandes Así con frío Ya que ese Cule calor El calor es pleno A veces Que vuelta a montar Con ese calor Huevo Pero uy Uno llega acá Y es como Más tranquilo Y hay más bikers Y hay más escenas Era como Pues ya había Escaper y todo Así Ya tenía Escaper de años O sea ya la gente Podía aprender más rápido Y venía acá Es como Como Encintarse Y uno vuelve allá Y ya Si quiere montar más No y usted Usted cuando Usted cuando viaja Como que Yo no sé Pero usted Como un poco más de nivel Usted como que No sé Percibir otros spots Es su experiencia Sí porque Hay cositas Que uno no hace Pero es porque No está el spot Ajá Uno hace notas Cuando uno llega De viaje Como que se siente Motivado La gente llega motivada No y usted Cuando llegó acá Usted ya era Más bien conocido Por ese tema De mal hábito Pues yo recuerdo Que usted llegó Y yo ya sabía Quién era Fernandito Y yo Se fue el que Se me le llevó Porque usted Ganó la vuelta Usted fue el que Ganó lo de mal hábito Y yo estaba Pero pendiente De que ganara El momo Y yo Hue puta El momo Y nada Hoy momo lo siento No, no Pero me extraña Yo lo creo Aquí puros compañeros De crew Sí, obvio Sí, sí, sí De clan Solo clan Mutanti Que están todas las marcas Representing Si lo creo Una chimba Pay, pay Pay, pay Solo pay, pay Oye, bro Le digo que Eh 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 ¿Qué pasó entonces Cuando volvió De Medellín? Como que se activó El La motivación Eh Empezar a montar Más allá ¿Cómo fue la vuelta? Pues Pues que uno Quiere como Como montarse Más en la cinta Igual también Ya había un biker Que también Estaban montados En la película Grabando Y que tomando fotos Y que Que publicando Videos Entonces Era como Llevar Llevar eso de aquí A Barranquilla Digo Como para Para que allá También surja Y también La gente se motive Y Ya uno llega Como Ya Y empiezan Comienzan a aparecer Escenarios Así Un skate No tan grande Pero Pero ya hay algo Para aprender Así Un lugar donde uno Yo salía del colegio Todo Y me iba O sea Yo salía del colegio Tiraba el bolso ahí Y me iba Para el skate Que el skate Parrera El de Simón Queda en un boulevard Es el que tiene Como una jotica O una barandita Ahí plana Usted montaba Mucho video ahí Sí Un wall ridecito Con una piramidecita Sí Pero usted lo destruyó Usted lo volvió Mierda Es algo No real Le hizo un montón de cosas Y por mucho tiempo Porque bueno Había mucho clima Esa fue Como el primer La primer plácita Que ustedes tuvieron Allá Como decente Que se le puede decir Un parche Sí Es que hay parcito Estaba en un lugar Peligrosísimo Pero Pero ghetto Sí Pero pues lo que hay Entonces ahí Uno llegaba Y a la final Sí hacía Cule parche Ahí Uno llegaba en la noche Así Por ahí 30 bikers Así Pero 30 Que había hasta Mera fiesta 30 conseños Eso es una fiesta Es una fiesta Del agua Y la igual De la iglesia Sí Y la iglesia Manta Eso Montar ahí Sí había mucha gente Montando Y ya ¿Qué crew tenías Por ahí? Porque yo me recuerdo Que usted ya montaba Por ejemplo Con el Jorge Cuenca Con el mono el Juan Juan Quintero el Juan Quintero había más gente no recuerdo más pero yo reconozco a varias gente allá está ese ese team de Krim pues teníamos teníamos el parche saludo para Krim que es la re buena representante pero pues ya mucho que los que estábamos en el team ya pues ya no estamos pues ya no vivimos en Barranquilla pues el Jorge tiene la vuelta activa ¿sí o qué? sí pues pues le gusta grabar le gusta montar entonces marica se parcha con sus vueltas le gusta full la grabada y qué tal sí ese marica graba una chimba ese marica me parece que es uno también de los mejores que graba la escena sí lo creo y que está pendiente ese marica está como en Francia en su momento ¿no? sí debe estar por ahí en París yo vi una foto ahí en París sí me la chinga qué elegancia qué pereza qué pereza qué pereza tan lejos ¿no? saludos para el socio oye momo me regalas un cero sí me da un cigarro para el pelado en verdad hay más politas digo qué Pini bueno yo quiero escucharles más de los sponsors porque bueno llegó Malavito eso fue por allá en el 2014 pero después ya viajaste todo no te estaban como apoyando no había como la posibilidad de acceder como sea un apoyo en Barranquilla no no pasó nada en Quilla cuando llegaste ni cuando estás subiendo el nivel no o sea sí ya más más adelante sí había como más cositas por hacer pero antes no al principio no yo primero fue con con Malavito y pues ellos eran como los que me ayudaban así como que mira hay un evento para que vayas a este evento en verdad ¿y cómo era el sponsor de Malavito? era así como ropa y viajes como era moral pero full el viaje full el viaje sí sí ah chiva pues un viaje pagado en ese tiempo filmadita y video y toda la moral y viajes así como con todo así de que voy voy y monto voy y tengo comida y hostal y pasaje que estilo para tener esa edad y para estar en ese momento en la monta una belleza antes era mucho antes era un fall salir y es que viajares plata y quién más estaba en el team Malavito de BMX estaba si recuerdan a León sí a León claro a León León estaba en Malavito también estuvo Cristian Porra 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 Santiago Muñoz creo que también pasó por ahí sí era el maquinazo pues el Acreo Firu Firu a tope este el Piña también sí así no chavo no menos máquinas firmas no sí estaba potente yo me sentía como que uy estoy entre unos cules de máquinas claro eso también motiva y el más chinga era vos claro tenía pues en ese momento tenía como como 14 años más o menos seguía re chinga muy chinga para todo lo que le estaba pasando bro era como como voy aquí viajo aquí me voy para acá aquí en Colombia como que voy a voy a esta ciudad voy a la otra y me vengo a esta me paso a esta o sea todo todo fluía muy o sea fluyó muy rápido a la final no y sigue sigue fluyendo y uno en todo ese viaje va conociendo gente y va haciendo más amistades entonces eso es como que quiero ir otra vez a esta ciudad quiero ¿cuál fue el de los de los días más chingas que recordás? así aquí en Colombia sí o pues donde sea no es que han sido muchos o bueno bueno no están al fondo unos colombianos así de esa época el primer summer el de Cali sí el primer summer que yo fui como en el 2015 más o menos casa en Podium no no pero sí había mucha gente muchos bikers así que uno decía como como estos son los que están en YouTube los que uno ven sí y los ve todos otra vez aquí o sea ahí reunidos y no y usted empieza a ver ya mucha más gente de otro lado conoce gente la escena se vuelve más grande es que en el primero en el primero que fui vi a esa vez vi a Michael Mogollón me imaginó vi a Chapol a qué montón de aquí estaba Luis Arias yo creo que estabas tú creo que sí yo creo que fue el primero o el segundo estaba Santiago Santiago Muñoz estaban Jorge Ochoa ¿saben quién es? sí el Jorge Ochoa claro de Armenia sí 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 un saludo para esa liendrotas que me encontré allá y parchamos una chimba esa marica la re buena con esa marica también hemos parchado una re chimba y el evento reunía mucha gente o sea muchos bikers de todos lados y uno ahí en realidad sí creo que ese fue como el el más chimba sí porque había gente de todos lados y ese quién lo ganó ¿no recordás quién lo ganó? no recuerdo la verdad yo recuerdo y es que termina el evento que pronto el o sea el que alguien gane o pierda como que eso queda en el video sí 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 yo siempre he ido al summer no yo lo pregunto es como para ver si fue el que yo fui porque yo recuerdo que fue el que ganó este parcero de pasto Camilo yo no sé qué fue uno que había como como un vale vendiendo a él el el pinkie el pinkie el pinkie que llegó como con tres libras de marihuana en una bolsa de basura y usted le compraba 500 de marihuana y era como 10 mil de marihuana que échalo para el pinkie que qué chimba qué bendiciones de marihuana bueno ahí sí ya te acuerdas entonces sí fue ese sí fue ese confirmadísimo bueno bueno había muchísimos bikers y ahí uno conoce más gente entonces ya uno quiere no sólo ir a a Medellín sino a Cali o a Pereira o a o a Bogotá y ya uno se anima más y ahí conoce más gente hace más más amistades y ahí uno como que eso ya se va montando en la película más ¿cómo fue esa transición ya como de bueno ya no 14 sino 17 18 ya estaban más grandecitos ya estaban ya se sentía viker profeta a ver los cuantos años lo cogió a Mutanti esa es la pregunta correcta como a los 19 o sea que duraste el rato con Malavito ¿cómo? duraste el rato con Malavito pero antes antes de a Mutanti solo fue Malavito eh sí ¿sí? sí ni marcas de zapatos también estuvo Stick Bay eh estuve Stick Bay con primero antes de Mutanti estuve en Stick Bay estuve como como un año dos años antes de entrar a Mutanti porque yo siempre lo he visto con varias marquitas encima de suyo pues así no sea pues una marca de Vimex así no sea pues puede ser una de ropa ajá de varias cositas pues sí pues sí siempre sale ha salido algo ha surgido algo y pues sí pero la primera sí que me ayudaba con la bicicleta fue Stick Bay y con ropa y con y con los viajes también para los eventos ¿desde ese del Jeffers o qué? sí el DJ Jeffers y sí por medio de Stick Bay también medio de día conoce bastante porque Stick Bay es una tienda que vende nacional es conocida sí y ha tenido bastantes riders buenos ahí ¿quiénes están? ahí no está el Najibito ah no 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 ahí está el Carlos el Carloca la Carloca colombiana de licores publicidad no no paga ah eso cree no paga cuando juega una factura cuando le mangan le mandamos la factura es verdad bueno entonces estás en Stick Bay ¿cómo te colaboraba Stick Bay? ¿con la bicicletica? ¿qué fue lo que te fueron a dar te fueron a dar bien potente el Marquito sí Marcos qué chima que no leen la bici ¿no? sí claro ah qué bendición no sí siempre mantuve la bici me la ¿qué ni llegaste hasta los 18 años sin pelas? o sea en esa época cuando estabas con Stick y todo eso no te has dañado no te has lesionado pues lesiones así como 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 qué como una partidura de hueso sí pelas pelas malucas pelas malucas así sean puntos cirugías no cirugías no he pasado cirugías ninguna ninguna este marco es muy aliviadito me ha ido bien hasta el momento pero sí he tenido así golpes así caídas fuertes tuve esa que ajá que te estuve contando ayer ah yo justamente esa baranda de pelas que que me fui como voló una baranda pero eso fue mucho antes de Stick Bay mucho antes como en el 2011 por ahí más o menos estaba comenzando y me volé una baranda y le pegué con la diente de atrás me fui hacia adelante y toda la cara así en el piso los dientes volados ¿cuántos? ¿cuántos se voló? dos o sea me partí la mitad de los dos dientes de adelante pero le digo que como que siempre hay una pela así de chinga iniciando así pesa hardcore yo también que la mayoría tiene que es como bueno digo ojalá a uno no le tocara pasar por eso porque las pelas son muy difíciles hueón pero como que es la es es como la pela de transición ¿no? como bueno sí sí es como una decisión aquí es ¿me quedo? o me bajo del barco lo que digo no antes salí más con más ganas llegó remotivado ¿en quién tiene la candela por ahí están buscándola? ¿el momo? María María momo ¿para qué candela? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Mel cuénteme ¿qué? ¿qué? eh yo digo que como que nos quedamos en el tema de SIG y de Mutanti ¿cómo fue esa transición ahí? porque a la final lo pregunto eh porque es la marca en la que está en ese momento y a manera personal ¿no? como Ryder pues pienso que es como como uno de los sponsors más serios que hay en este momento en Colombia pues como Tanti fue como en el 2016 creo 17 no recuerdo 16 16 y ahí sí y ahí sí era ya la bici a tope sí y ropa y que ven a Medellín vamos a grabar y cómo fue el contacto o sea cómo fue el mensaje por dónde te llegó la noticia el mensaje llegó por un mensaje de Facebook así como que por parte por parte de Mutanti hola 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 Fernando no 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 directamente Mutanti fue Juanma Juanma directamente como me dijo hey me gustaría que montaras para la marca que tink que de esto que lo otro me dijo te voy a mandar unas cositas pero no vayas a publicar nada vamos a como mantenerlo mientras imagino que será como el tiempo de prueba no es más como vamos a hacer un video bien chimba para el hueco ah bueno también como que espérate ya montas las piezas vienes acá a Medellín y grabamos un video y ya no y de una que no 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 gracias no disculpa qué pereza después semanas de colegio pues colegio vengan a ir al colegio un montón de días por venir a Medellín a grabar en qué grado estaban como en noveno décimo le faltaban dos añitos y lo sacaron de allá le dañaron la cabeza no es que es que viajaba viajaba para acá bueno llegué a Mutanti así en en ese año y vamos a grabar vamos a a viajar qué eventos qué esto qué lo otro ahí fue como como había como más pues hay hay más se sentía más el sponsor se sentía más no y se siente que lo que uno está haciendo ya es ya es algo lo valoran más sí claro y que pues más que tener la bici buena y que si se daña esta mela todavía esta mela otra vez sí porque usted mantiene esa cicla al pelo sí bueno y este marica tiene una referencia de Marco eso es todo dígame pues eso es como otro paso otra meta que uno tiene como biker que aparte de que usted lo sponsore ya usted tiene una referencia de un marco usted recibe una un signature ahorita viene ahorita viene ya viene la mercancía ya puse ya puse una camillana todo chinito debe tal tener un signature pues ahí es como eso que dice como que maquia tener ya el pues como lo que uno quiere así como pues si te están patrocinando pero bueno ahora tienes un algo que te representa que la gente va a comprar por porque lo usa y está bueno o sea sale bien ya dura mucho oye la gente se empelicula con vos y ya ese marica tiene tal marco vamos a comprar ese marco si ese marica le dura no hay que tiene meras medidas no si si es muy medida para enanos como nosotros pues como para nosotros tres aquí hablando en L aunque en este momento hay mucho callejeo montando con marco con la corta si si pues como para dar las deslizadas no hay para jalar esa mierda es muy cómoda como que ya no no tienes que girar tanto ya no tienes que jalar tanto exacto no es una chimba oye mano bueno estás esponsoreado por Mutanti aparte de Mutanti usted tiene otras marcas encima hablemos de esas otras marcas y que que pasa ahí está Núcleo también Núcleo que pasa con Núcleo zapatos que me da zapatos y me ayuda que que a veces hay eventos y me da algo para que para los viajes pues si bacano también tener zapatos aparte de tener la bici buena que herramienta hasta los boxers pues que herramienta está obvio claro que chino y un saludo para el Blacho que que activa la llena que siempre a mí también me ha colaborado también cositas me era chimba el Blacho parcero también y también está de calle con el cumba la percha cumba el más callejero de Colombia ese callejero ese marica ese marica es de la calle en Colombia para mí ese marica se encuentra unos spots que solo los tiene en mente que próximamente lo tenemos que traer acá pues otro que va re bienvenido por ahí cuántos lleva montando el cumba como 20 antes de Cris saludo pa'l cumba saludo pa'l cumba ese marica venía venía sin un bolillo en el caballo y el marica ya venía atrás ya hay alguien por ahí sí 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 no y cumba es una chimba de personas huevo un cumba parchar con cumba es una chimba y reactivo el marica en la llena también no y cumba de los más old school y activos en la llena eso es como otro virus también que máquinas y no pierden en el nivel bueno qué más tenemos la de calle no ahí ahí está trueno que es la marca nueva de de asociada a mutante con esta está de calle núcleo mutante y trueno ya eso ah melo eso es todo la percha los pilos y la bici humildemente humildemente ahí nomás no eso es todo mi hermano que chimba pini ese viajecito yo quiero saber ya no sé si alguien tiene una pregunta o algo responde o algo no ese viajecito a europa que cómo fue esa película que si película eso es otro otro como otro mundo cómo fue eso cómo fue llegar cómo fue en las montas los spots los riders que vivo pues las montas maquia en ese momento pues habían ido varios colombianos también ya varios que que conozco y era era pues a la final tampoco era que saliéramos con mucha gente de ahí de barcelona pero si saliéramos todo el parche colombiano ya que eran obvio la banda eran más mínimo 10 ya que 10 no había había muchos ya que por allá están ahora todavía cuánto cuánto horas hace por allá dándole día como un mes un mes eso fue antesito de la pandemia eso también lo hablamos con jimmy y todo no eso fue en pandemia cuando fui con jimmy y que fui con juanma ese marido que se quedó por allá en pandemia encerrado si saliéramos marica nos contó que vuelta de eso de la quedarse por allá así en pleno momento pero que no le ha gustado quedarse por allá si me hubiera gustado quedarse yo sé que jimmy me dijo que se quería quedar pero uno no sabía que iba a pasar obvio que ya sale en pleno en pleno desde donde estaba saliendo todo así que estaba saliendo de ahí el epicentro de la pandemia que rigor bueno bueno arrepentido arrepentido pero contame más de barcelombia como fue la vuelta allá la vuelta fue como para ese evento de la durian que ajá es un evento pues muy callejero y había muchos bikers muchísimos bikers de otros países de marcas extranjeras como ya otra otra perspectiva más grande del BMX y era como vamos a vamos a eso es bacano ver como a la gente ahí parchada como esperando que ese marica se tire unas escaleras así pero loquete si no y montados en la cinta vamos a grabarlo o sea esto es lo que hacemos ya o sea montamos BMX y salimos y grabamos y hacemos hacemos una buena producción para otra gente que también consume el BMX obvio ya es otra película es que ya hay industria ya hay más movimiento pero eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer eso es de la mano también hay moral hay moral que es la moral importantísima es importante porque también hay muchos que no trabajan en el BMX y lo hacen muy real obvio salen y graban se hacen los clips que hijoputa monta BMX y ya eso es lo más importante también si pues al final como que que la gente monte oye si no paran de esperar eso no es igual una chimba Pini que proyectos del Pini que esperamos del Pini para el futuro Pini tiene por ahí una tienda no 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 tengo tienda como que no tenía 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 como una asociación tengo mi pues trabajo yo por mi parte independiente y también trabajo en sabotaje el Pini viene siendo como un distribuidor ¿no? sí sí pues a eso me refiero Pini tiene como distribuye los productos a través de sus redes sociales sí pues trabajo con sabotaje pues con Juanma y Mutanti entonces también me beneficio de ahí pues no no soy como o sea si vivo del BMX ya o sea el BMX no me paga pero si vivo del BMX ya o sea lo hago con el BMX obvio 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 si si su vida gira en torno al BMX si si no hubiera BMX pues yo ni sabría que estuviera pues no es tanto como que usted vive porque le pagan por la cicla sino que usted está en el entorno del BMX y usted saca el provecho del BMX sí pero viene eso exactamente pues proyectos más videos montar montar más ir a otros eventos más grandes pues también también estar en esa escena en esa otra escena de donde hay eventos hay más parches hay más más viajes en eso eso es el proyecto de que lo está viajando por eso por el otro lado del charco perfecto mi niño bueno para que finalicemos con el Pini como lo hacemos siempre las clásicas las clásicas las clásicas pregunticas el top 5 de riders nacionales para usted sus riders nacionales que usted diga estos estos maricas han sido referentes son muy tesos me gusta mucho el estilo o la están rompiendo que todavía que estén montando el que sea que a usted le gustó que lo marcó viejo nuevo que esté fluyendo nacional nacional que esté fluyendo nacional no lo que sea la verde la verde muy pro la verde también para mí está en el top de riders está arriba si ese marica está arriba ese marica está en el top mucho estilo y monta todo y eso y está pues en la escena callejera que también está Luis Rincón está ese marica de Robin Mesa que casi que también la rompe no hay muchos riders locales que lo están rompiendo ¿quién más? esa marica de Cristian el parce el parce pues es de Madrid vive en Madrid ya es de Pereira pero ah esa marica de Cristian esa aliendra esa aliendra el pupilo de Cobra uy esa marica monta que da miedo hombre que huevete huevón yo cada vez le responde a esa marica también yo y perro que huevete tan aragán si perro y si un chino regea y esa marica es colombiano pereirano bueno ¿quién más? ¿quién más? ¿a quién me da yo el momo? momo que no falta el momo no quedan no le falta ningún top 5 quedan todos nunca dejas de sorprenderlo a uno con cualquier cosa se lo creo uy quieto este marica bueno vamos en el tercero que es el momo vamos en el tercero en el cuarto así que que yo diga que me gusta del style es que son hay mucho bueno tírenlo a la jura hay mucho bueno pero me gustaba mucho como montaba Cristian Porras Porras también se juegan en los fight también queda siempre sí maquia no sé es algo también con con otra imaginación sí un style increíble porritas no vaya y para terminar y para terminar quién es el quinto para ver no es que como te digo hay muchos y cinco internacionales pues eso sí más breve uno no tiene cinco que lo inspiraron durísimo sí sí varios rey no es un rey no el sitio sí bruno hoffman hoffman veía mucho Randy Taylor Randy Randy Taylor me gustaban también los truquitos que hacía mucho Alex Kennedy Alex Kennedy como que me montaba estilo estilo pero de estilo montaba único es un chamán no y así que que vi que sorprendente Mike Aiken así que me Mike le digo que buen top Mike es el que no se sale de ningún ese también ese marica tiene algo que pues lo marca uno que me me dice no al piro mucho estilo muy original usted ya sabe que como yo me miren ese marica da peclas y todo muchas veces no ese marica es una chimba bueno entonces finalicemos también con la que le hace el rolo que consejo le daría a usted a las generaciones que vienen la pregunta del rolo si la pregunta referente al rolo que consejo que monten que salgan y monten que si tienen el tiempo libre vayan y monten que no los consuma otras cosas ya que no los consuma la vida enfocados enfocados en el BMX si si que saquen su tiempo y monten BMX que en las finales para compartir eso es todo mi niño sin palabras bueno acabamos de terminar el séptimo programa de roelo alpini muchísimas gracias que como le sintió un poco asorado pero al final melo melo papi no le preguntemos nada del colegio mi hermano relajado que no haya tarea bueno muchas gracias a Politea a la Flowlife a Mutanti por esponsorear esa máquina por tenerlo por eso lo tenemos por acá todavía y a todos los que le colaboraron a E. Calle al Momo ahí sí Momo gracias muchas gracias a todos esperamos que se suscriban la re buena la re buena y relo el programa relo 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 relo